Listo, estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarlos de nuevo. Bienvenidos a la segunda sesión de los Jornals de Ortopedia Pediátrica organizadas por Femecot para hacer la revisión de casos complejos de la materia en cuestión. En esta ocasión vamos a tomar como tema general dolor tora columbar y tenemos invitados al Dr. Oscar Isunza, Jefe de Servicio del Instituto Nacional de Rehabilitación, y a la Dra. Mayra García, R5 igual de alta especialidad, ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, perdón. Y pues adelante, Oscar. Adelante, Dra. Mayra. Damos comienzo con el caso clínico. Bueno, ya nada más antes de empezar con el caso, comentar que sabemos que son casos complejos, así se llama esto, pero mi intención ahorita es que lo vean como un día normal en su consulta, ya sea en su consulta privada o en su consulta institucional, que se sitúen en ese contexto donde no estamos hablando de un caso como que se está presentando en esta situación, porque esto ya sesga un poco, solamente para que se pongan en ese contexto, en ese plan, y que vean esa situación así. Este es un caso completamente real, llegó a nuestro hospital, al Instituto Nacional de Pediatría, y nosotros fuimos el que lo abordamos, y bueno, van a ir conociendo el caso poco a poco, ojalá les guste, y me gustaría que, bueno, van a ir viendo que vamos a ir preguntando poco a poco en partes intermedias, me gustaría mucho que hubiera mucha cooperación por parte de ustedes para hacer esto más enriquecedor. Y este, pues comenzamos Mayra, por favor. Gracias. Bueno, no sé, buenas noches. Mi nombre es Mayra García, como ya comentaron. No sé si ya tengan oportunidad de estar viendo mi pantalla. Aún no, todavía no. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Pues el día de hoy vamos a abordar este tema, que es dolor tora-columbar en el paciente pediátrico. Y para comenzar... Creo que no avanza. Ahí va. Listo. Queremos empezar con una pregunta. De todos los dolores de espalda que ustedes han consultado y explorado, más o menos qué rango de edad tenían estos pacientes. Piensen cuántos de los que han revisado tenían menos de seis años. Si somos adultólogos, seguramente las lumbalgias y las dorsalgias son del diario. Pero de la ortopedia pediátrica, ¿cuántos pacientes tienen menos de seis años? Que se acuerden que hayan revisado. Partiendo de esto, pues les vamos a presentar a nuestro paciente. Este paciente tiene tres años, diez meses. Es un paciente masculino, previo sano, peso de 19 kilos, pesa, digo, mide 100 centímetros, sin antecedentes familiares relevantes, sin antecedentes perinatales relevantes, sitios del desarrollo normales para su edad. ¿De acuerdo? Y su motivo de consulta a urgencias del INP, o sea, ya que llegó con nosotros, fue dolor tora-columbar. Tres años, diez meses. Entonces les vamos a platicar el padecimiento actual de este bebé. El 5 de noviembre, refiere que cayó de espaldas de su cama a una altura más o menos de 50 centímetros. No refirió dolor en ese momento. Él siguió con sus actividades habituales. Niega él y la familia traumatismo granioencefálico. Y el 6 de noviembre, pues los familiares lo llevan a consultar porque él refería un dolor, se quejaba de su espalda. Él decía que le dolía su espalda. Fueron con un pediatra privado. Le indicó paracetamolina proxeno, como seguramente hubiera hecho cualquiera. Y al ver que esto no mejora, tres días después, la mamá decide llevarlo a urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Llega a urgencias, lo aborda a pediatría. Pediatría llama a ortopedia. Y pues como todos los dolores que llegan al instituto, le toman radiografías y nos llaman. Entonces les vamos a presentar las radiografías que se obtuvieron de inicio. Son estas dos. No las vamos a describir. Si quieren vayan como observando, viendo si quieren como adentrarse a preguntar algo más. El protocolo de inicio es un niño que se cayó hace cinco días. Le toman rayos, le hagan la ortopedia. Normal, del diario. Ok. Y ahora les voy a presentar la exploración física. Tenemos un paciente con dolor a la palpación de la musculatura paravertebral, desde cervicales hasta lumbares. Refiere a un EVA 6 de 10. No encontramos equimosis, no hay dermabrasiones, no hay deformidad a ningún nivel. La seguibro agar negativos. Fuerza y sensibilidad de C5 a T1 sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad de L1 a C1 sin alteraciones. El paciente logra bipedestación y marcha. Sí, hace fácil, es dolorosa al momento de hacerlo, pero lo logra. Arcos de movilidad de caderas y rodillas completos, no dolorosos, ¿de acuerdo? Restos sin alteraciones. Están los signos que se tomaron al inicio. Y, pues, ahí, ¿qué sigue? ¿Qué más le pides? ¿Qué le haces? ¿Estás sospechando de algo más? No porque estemos en un webinar de casos complejos. O sea, el diario, ¿qué haces? ¿Qué piensas de ese niño que se cayó, llega a urgencias? ¿Dolor? ¿Lo exploras con lo que dijimos? ¿Ainés, alta? Nos esperamos a ver si alguien gusta comentar algo. Sí, hasta este punto, alguien del panel que quiera comentar algo. Apenas tenemos la parte inicial del caso. Un caso que, pues, como muchos, de que llega un paciente con dolor, se aborda en el servicio de urgencias. Y tenemos datos muy específicos por la edad y el cuadro clínico. Pero algo que quieran comentar los panelistas que tenemos. Yo, yo, de manera sencilla, preguntar si, dijo, es caída de espalda, pero es de su propia altura, o de mayor altura, de la silla. Es común que estos niños chiquitines se caigan de su asiento de la, de comida, en la guardería. De la cama, se cayó de la cama. Él estaba viendo la tele, hizo levantarse y se, como que perdió el equilibrio y se cayó. La mamá dice que la cama no era súper alta, 50 centímetros más o menos. El único dato privote, perdón, aquí para, para llamar la atención, es el incremento de la intensidad de dolor de la caída a la fecha. Del 5 que fue la caída al 9, el dolor fue incrementando en vez de disminuir. Insistiendo en el mecanismo del trauma, ¿la familia o alguien vio cómo cayó? Sí, totalmente de espaldas, sin golpearse la cabeza. Ok. Hubiese en algún momento, perdón, hubiese en algún momento la duda, al momento de estar entrevistando a los papás, digo, de pensar en algún maltrato o algo que estuvieran mintiendo en ese tipo de caída, o descartaron esta posibilidad. No, la familia bastante bien apegada a los cuidados del niño, súper involucrados en su cuidado, familiares incluso médicos, todo bastante normal, ningún dato de bandera roja en ese sentido de violencia. Yo quiero comentar algo muy importante que llama la atención y lo planteaste, doctora, desde el inicio. A esta edad, el niño a veces ni siquiera sabe que tiene espalda hasta que le duele y la persistencia de ese dolor te hace llamar a que algo más, alguien te lo está ocultando, te lo está ocultando el mecanismo o hay algo extra que tienes que ir a buscar. Entonces, no necesariamente el analgésico y alta no se justifica, probablemente sí en las primeras horas, pero no que se mantenga o que se ponga peor. Creo que es necesario abordarlo, protegerlo o como tú quieras. Justo. Pues bueno, justamente vamos a esto. Vamos a comentar que al menos el 30% de los pacientes en edad escolar acuden al menos una vez a consulta por dolor de espalda en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos como una edad que manejan como en promedio. ¿Se alcanza a ver mi cursor? No. Ahí está. Entonces, nos marcan como 10 años, así como la mitad para abajo y para arriba. Si nosotros tenemos un niño menor de 10 años, tenemos que estar pensando en que debemos de buscar intencionadamente alguna infección o alguna neoplasia. Si tenemos un niño mayor de 10 años, buscar algo más de alteraciones mecánicas o anatómicas, ¿de acuerdo? Y justamente, doctor Douglas, nosotros encontramos un artículo que les queremos compartir. Este artículo es de unas maestras en pedagogía que estaban evaluando el esquema corporal como una evaluación e intervención psicomotriz. Este artículo cae súper bien porque justo evalúa niños entre 4 y 6 años. Y lo que les piden, así como el objetivo de este estudio, es dibujar una figura humana. Punto. Entonces, tenemos dos grupos, tenemos 45 niños, hay 30 niños en el grupo experimental y 15 niños en el grupo control. Y lo que quieren como lograr u observar es ver la capacidad de representación espacial o de integración del esquema corporal de los niños de esta edad. Entonces, durante este proceso, a los niños del grupo experimental les enseñan, así como muy enfáticos, todas las partes del cuerpo, cabeza, cuello, hombros, espalda, pecho, piernas, pies, tobillo, o sea, todo como muy específico, con plastilina, con dibujos, con recortes, con, no sé, como cosas para pegar. Y al grupo control lo dejan a libre evolución, lo que niños de afuera sabrían de sus cuerpos, ¿no? Entonces, marcan que normalmente a los 3 años, si tú le pides a un niño que dibuje una figura humana, te va a dibujar una cabeza, te va a dibujar una cabeza y a lo mejor alguna extensión de que brazos o piernas. Los niños de 3 a 6 años, que es el grupo donde está ahorita nuestro pacientito, ya tiene como una relación proyectiva. Dice que probablemente este niño ya dibuje una cabeza con cara y miembros, pero sin relación de talla o distancia. Un niño de 3 a 6 años dibujaría más o menos así, como el dibujo de la izquierda. Una cabeza que tiene bracitos, que tiene piernas, pero a lo mejor larguísimas, que a lo mejor sí tiene ojos, que a lo mejor sí tiene nariz. Niños ya más grandes, de 6 a 9, ya introducen un cuerpo, un tronco, con distancia y dimensiones un poco mejores. Los de 9 a 11 años ya tienen noción de forma y los de 11 a 12 años ya tienen una percepción global de la figura humana. Ya incluso deben de poder ser capaces de dibujar una figura humana de perfil. Entonces, algo que nos llamaba muchísimo la atención es que a estos niños de entre 4 y 6 años, que les pidieron que dibujaran una figura humana, a los niños que los educaron sabiendo todas las partes del cuerpo, incluida la espalda y el tronco, el 41 hizo un dibujo en el que representaba el tronco. Y el grupo control, al que no se le hizo énfasis en estas partes, 0%. O sea, ni siquiera un niño dibujó tronco y espalda. Entonces, el hecho, como dice el doctor Douglas, de que estos niños de esta edad estén hablando de que les duele la espalda, es porque de alguna u otra forma ellos descubrieron que tienen eso, o sea, descubrieron que existe algo ahí que les está causando dolor, y eso ya per se es una bandera roja para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir avanzando en esto. Causas probables de dolor de espalda en el paciente pediátrico. ¿Qué no se me debe de ir pensando en diagnósticos diferenciales? Pues bueno, primero, trauma, fracturas, ver si alguno tuvo algún antecedente o mecanismo de lesión. Tumores o neoplasias, como ya dijimos al principio, los niños muy pequeñitos tenemos que siempre descartar tumores, infecciones, ¿de acuerdo? Alguna discrepancia de miembros pélvicos, no solo enfocarme en esas zonas, sino ver a lo mejor su marcha, si ya hay como claudicación, si ya hay algo que me esté hablando, que el dolor a lo mejor es un poco más crónico por otra razón, o alteraciones mecánicas o anatómicas, que son como todas las propias de la columna vertebral que ahorita vamos a hablar. Entonces, si tenemos este paciente, tenemos un montón de opciones. Nuestro abanico de diagnósticos diferenciales es enorme, y aquí vamos a mencionar como algunos los más comunes en este grupo de edad de nuestro paciente, tres años, diez meses. Entonces, tumores y neoplasias, tenemos que tenemos malignos y benignos, hay que pensar siempre por grupo de edad en sarcoma de IWIC, cardiomiosarcoma, neuroblastomas, leucemias y linfomas. Benignos, pues tenemos quiste osteoneurismático, osteoma osteoide, un TSG, que pues se va a comportar agresivo. Tenemos que de cajón, también por el medio en el que nos desarrollamos, pensar en una disitis, una tuberculosis, una brucelosis, una osteomielitis, no tienen ni idea de la cantidad de niños con TB y brucelosis que tenemos en el instituto. Entonces, siempre tener eso como diferenciales, y estar como conscientes que al hablar de discrepancia, una diferencia de más de 2.3 centímetros o del 3% de la longitud, ya me va a causar como un mecanismo compensatorio que ya me va a estar dando a la larga un dolor en este paciente. Y alteraciones anatómicas, como son la propia escoliosis, que si vemos ahí tiene hasta risquitos, porque recordemos siempre, la escoliosis no duele. Todas las mamás llegan con su niño porque está chuequito, tiene escoliosis y por eso le duele la espalda. Hay que recordar que la escoliosis no duele. Entonces, a lo mejor sí veo mi radiografía, la mido, y digo, pues tiene un poquito de ángulos aumentados. No irme con eso, por eso le duele, sino agotar mis opciones de otros diagnósticos diferenciales para ver que no lo esté dando por hecho, que es por eso, porque normalmente la escoliosis no duele. Malformaciones arteriovenosas, pensar en un Shewerman, una espondilolistesis o pensar en hernias de disco. También con nuestros pacientes deportistas, hay que estar como también pensando mucho en esto, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahorita, ya que vimos que un niño de 3 años, 10 meses, no es normal que ubique su espalda, ¿en qué estamos sospechando? ¿Qué más creen que puede ser? ¿Qué tipo de estudio de imagen vamos a solicitar? ¿Cómo ampliamos nuestro abordaje del paciente? Sí, muy bien. Aquí, doctora Mayra, ya tenemos algunas preguntas. Más o menos coincide, acabamos de ver todos los diagnósticos diferenciales que podemos tener, y son bastante amplios, de distintos orígenes. Y hay un comentario aquí importante, el doctor Rocha, hacer un poquito más de hincapié sobre la anamnesis del dolor, y cómo nos puede guiar esta anamnesis del dolor hacia los distintos diagnósticos diferenciales que tenemos. ¿Algún comentario o algo más que nos puedas decir de ello? Sí. Lo vamos a mencionar más al rato, las características del dolor. Ahorita, específicamente, de lo que se tenía de información, es que era un dolor, como mencioné hace rato, de incremento paulatino, que ya no cedía con el reposo y que no mejoraba con la ingesta de analgésicos. De hecho, esa fue la causa por la cual los papás lo llevan al instituto. Específicamente, estaban preguntando si se pidieron SR y BSG. Lo vamos a mencionar más, en un momento más al rato, porque sí se hizo, pero lo vamos a ir mencionando un poco más al rato. Ahorita, específicamente, estoy de acuerdo, es una de las cosas que vamos a mencionar, pedir reactantes de fase aguda, pero estamos pensando, ok, tienes la solicitud de unos reactantes de fase aguda, pues ya implica picar al niño y aparte de alguna otra cosa, antes de empezar con las cuestiones invasivas, ¿alguien solicitaría específicamente algún estudio de imagen en particular? Yo quiero comentar algo y creo que es muy importante contar toda la audiencia que tenemos. ¿Vale la pena? Cuando tenemos un paciente así, de entrada, mi primera impresión sería, vamos a hospitalizarlo. Se requiere hospitalizar, ya sea por protección o ya sea por la hora dorada que dicen si estoy sospechando un tumor. Y ahí tengo que robustecer todo mi interrogatorio, desde si hay pérdida de intención de peso, desde si hay epetequias, hemorragias, ataque al estado general, diaforesis, adecente de viajes y también robustecer mi exploración. O sea, sí me duele, pero bueno, ya voy a delimitar qué parte me duele. Si es un dolor directo, si es referido, si es radicular, si es episodico, si está relacionado con fiebre, con mucho tipo de cosas. Es decir, si viene con esta queja mi paciente, pues prácticamente, si fue un Kempe, lo metemos y lo protegemos. Y ahí se va a determinar. Si está con una neoplasia, pues evidentemente también vamos a dejarle caer toda la batería de exámenes. Pero antes de pasar a hacer una sola solicitud, creo que debemos tener una sospecha muy bien fundamentada en una buena anamnesis y después en un, perdón, una buena interrogatoria y después una buena exploración. Dentro de las preguntas, contestando a tus preguntas, Douglas, no se relacionaba con fiebre. El dolor era continuo. Obviamente, como para preguntar si se exacerbaba con algo, pues sí, con la movilidad. Realmente no se quitaba con el reposo. Era lo que estaba. Y el único antecedente que tenemos es ese. No tiene antecedentes. También preguntaba dónde artritis reumatoide ni nada por el estilo. Realmente no tiene ningún antecedente real. Lo único específico es el dolor, así como mencioné. sin un agravante o una presentación extra agregada que no fuera la intensidad de dolor como está. Y vamos a hablar del dolor hablando de lo que tú estás comentando, Douglas. Justamente, pues hay que ir a ahondar más en nuestro interrogatorio que fue lo que se hizo. ¿Qué tipo de dolores presentan este tipo de patologías que no se nos deben escapar? Y ahí nosotros tenemos que enfocarnos más en cómo es nuestro dolor es agudo o crónico. Este niño refería que empezó después de su caída de la cama. No se había quejado de dolor antes. Si es persistente o vocacional, desde ese día fue persistente. Si tiene un patrón de horario, no tenía. Mañana o noche, no tenía. Que interfiere con sus actividades ya ahorita sí. Si es proporcional a la causa de base, pues no. Un dolor que ya no se dio a paracetamol, que ya no se dio a naproxeno, que ya siguió con quetrolaco y no se dé, pues por una caída de la cama a lo mejor no. No mejoró con los medicamentos y no se acompañaba hasta ahorita de síntomas de dolor. ¿De acuerdo? Todas estas preguntas que están en este cuadrito debemos hacérnoslas todos cuando nos llega un paciente de esta edad con dolor en la espalda. Entonces, estudios de imagen, pues bueno, hay que ver que ya teníamos unas radiografías en las cuales aparentemente no encontrábamos como nada relevante, no tenía una fractura franca que viéramos, no tenía como alguna alteración en la situación de las vértebras. Entonces, pensar, bueno, si a lo mejor sí estoy pensando que tiene una fractura que a lo mejor no estoy viendo, pues probablemente sí tendríamos que agregar un ataque o ver si ya lo vi caminar y a lo mejor sí es discrepancia, pero es que ¿sabes qué? No me suena que este tipo de dolor o lo que está presentando el niño sea por una discrepancia, pues bueno, a lo mejor ya para después le pido la radiometría. Pero si yo, de mis otras opciones, yo tengo tumores, infecciones y alteraciones mecánicas o anatómicas, pues nuestro estudio de imagen en el que nos va a dar más luz, pues es precisamente una resonancia magnética. Entonces, les comentamos, ¿le piden algo más? Ya solicitamos la resonancia magnética, pero acuérdense que se tardan. Entonces, mientras, ¿le pedirían algo más? PCR y PSG. ¿En el chat? Sí. Ok. ¿PCR, PSG? Sí, continúan preguntando PCR, PSG, estudios de laboratorio. Ok. Una hemoglobina de 12,5, leucos 7, plaquetas 3,41, TPS, TPS, INR normales, BCG 40 y PCR menos de 32. Una deshidrogenasa láctica de 433. Son los laboratorios que se obtuvieron de inicio, de cuando el bebé llegó. ¿Algo extra? Preguntamos si le pedimos proca citonina. La proca no la hacen en fin de semana. Entonces, ese día no se pidió, pero después se pidió y salió normal. Seguimos. Bueno. Perdón, antes de que interrumpa, antes de que interrumpa un momentito a la doctora, efectivamente el doctor Douglas comentó algo muy importante. Cuando tienes un dolor que no concuerda, lo ideal es ingresar a este tipo de pacientes. Desafortunadamente vivimos en un hospital que está saturado de gente y que inclusive la posibilidad de tener pacientes internados en urgencias complica a los pacientes por la posibilidad y la época de enfermedades respiratorias. específicamente estábamos teniendo enfermedades por virus inicial respiratorio, por influenza y por COVID. Entonces, la insistencia de que no queden mucho tiempo los pacientes internados en urgencias es moverlos rápido y nosotros en ese momento no teníamos cama disponible para poder internarlo y continuar con la evaluación. Entonces, de esto, por eso, del 9 migró al 11 que es lo que va a continuar hablando la doctora. El 9 es la exploración que ya les presentamos sin nada extra como súper relevante. Entonces, se decidió indicar reposo relativo, aplicar fomentos calientes cada cuatro horas y se indicó tramado, los escalamos, el analgésico, le tocaban 19 gotas cada ocho horas, se le dieron a la mamá los datos de alarma y este paciente se fue de alta. ¿Ok? Afortunadamente, les decimos, tenemos unos papás como bastante buenos, los cuidadores y identificaron las banderas rojas. Entonces, el 11 de noviembre vuelven a urgencias del instituto con ya un dolor incapacitante que no cede a medicamentos, que imposibilita la bipedestación y la marcha, sigue con dolor a la palpación de toda la musculatura paravertebral, desde cervicales hasta lumbares, refieren un EVA 8 de 10, o sea, el niño ya trae más dolor, no se aprecia quimosis, no hay dermoabaraciones, no hay deformidad, no hay aumento de la temperatura local a ningún nivel de su espalda, no hay eritema, no hay edema, no hay red venosa colateral, las EG-Bragard siguen negativos, logra la bipedestación con dolor, pero ya solo logra cinco pasos y pierde la fuerza. Estos cuadritos son la evaluación neurológica que se hizo ese día a su llegada. entonces, ahora sí, pues, es un niño que no tiene aparentemente lesiones de trauma en la radiografía, pero ya trae todos estos montones de banderas rojas, entonces, les vamos a presentar el video de cómo llega ya no quiere correr, por favor, ahí está, sí, intenta, perla, intenta, no, este es nuestro bebé del que les hablamos, ya pueden tener como un poquito más de idea, se le pide repetir radiografías y estas son las radiografías que encontramos, también pueden observarlas un poquito más ustedes, una tele de tórax, ok, entonces, pues, es cuando ortopedia dice, este niño trae algo más, no solo es de ortopedia, hay que pedir valoración por neurología, neurología lo aborda igual que nosotros y ellos consideran que no necesita seguimiento en urgencias ni internamiento, lo citan a la consulta externa, ¿de acuerdo? Sin embargo, los compañeros de urgencias, pues ya también identifican como las banderas rojas, la mamá obviamente presiona de algo no está bien y este bebé continúa hasta el 12 de noviembre ahí en urgencias, persiste el dolor a pesar del ajuste de la analgesia, del parazotamol, del quetorolaco, entonces nos vuelven a hablar para que revaloremos a este paciente y pues al ver que necesita como ampliar este abordaje, ya ahora sí tenemos camas y le decidimos el ingreso a nuestro cargo para pues ampliar este abordaje diagnóstico. Urgencias antes de mandarnos la ortopedia solicita punción lumbar que reporta microproteínas elevadas, glucosa baja y ninguna otra alteración. Ellos estaban pensando en descartar meningoencefalitis, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez que nosotros vimos que los estudios de imagen que más nos pueden como apoyar en este en este estudio o en este abordaje diagnóstico, pues ya solicitamos propiamente una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y ya después de solicitar esta resonancia pues nos mandan así como por mensajito el siguiente, la siguiente nota. Lesión de aspecto sólido que invade el espacio epidural a través de los neuroforámenes con efecto de masa sobre la médula y datos de mielopatía compresiva, ganglios en todos lados infiltrados en ambos riñones. Entonces obviamente corremos a ver la resonancia y se las voy a presentar. Tenemos este paciente, ¿de acuerdo? Vemos como ya está todo un tumor en el ápex pulmonar derecho que infiltra canal raquidio y veamos toda esta lesión de C5 a T5 con compresión extradura de la médula espinal. Les voy a presentar este a ver si corre. Ahí está. Ok. Una vez más, ¿está ahí? Ya está. Ya está. Ok, perfecto. Pues bueno, ya tenemos ahora sí como el nombre de que nos está ocasionando esta sintomatología. A nivel abdominal, vean también toda la invasión a parénquima renal en ambos riñones. Mediastino, todo. Ok. Pues bueno, al día siguiente inmediatamente dolor a la palpación de musculatura paravertebral desde cervical hasta lumbar. Dijimos se va de 8. Esta es la nuestra exploración. Sigue sin aumento de temperatura, no hay fiebre. Ya como que más intencionadamente se buscan ganglios. Ya hay ganglios axilares, inginales palpables. Sigue con las egibragar negativos. Y ya para el 13 ya no logra bipedestación ni marcha. ¿De acuerdo? Estas son nuestra evaluación neurológica. Entonces, pues ahora ¿qué sigue? O sea, ya vimos que sí es uno de nuestras opciones de diagnósticos diferenciales. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué harían ustedes que seguirían el protocolo? Yo quiero interrumpir un poquito. No voy a ayudarles. La verdad es que qué bueno que los llegó a ustedes y no a mí. Pero quiero comentar algo súper importante. en pacientes como ese hace falta dos o más locos que tengan más sospechas e ir más allá. Yo probablemente no lo debería mandar a un paciente a ese neurólogo porque dice cuando lo resuelvas me dices y me lo mandas por consulta. Ya tenemos muchos datos de urgencia y estamos peleando contra el tiempo. Es lo mismo que si fuera un proceso séptico porque no sabemos si es séptico o si es infeccioso para ese tumoral pero el tiempo nos apremia. Entonces para que tengamos un cambio en un estudio radiográfico va a tardar muchísimo tiempo. El ultrasonido te puede ayudar un poquito antes que otros estudios que no están tan a la mano pero en este caso no tendría razón de ser. Y hasta la resonancia es cuando ya tenemos más o menos una localización porque entiendo que un paciente de tres años es muy difícil de delimitar dónde está el dolor si no coopera si tiene dolor si no está cómodo. Entonces creo que hay que aliarnos con personas que sean locos como uno e ir a buscar realmente eso que no te está checando. Por eso probablemente esa valoración por neurología pues yo la obviaría porque pues no le pienso mandar a ninguno a este colega y él quizás dice bueno, no es mío y no sé qué sea y ahí te ves. Yo creo que necesitamos ahondar con otros locos y sabes qué no checa por esto por esto por esto y por esto y vamos a seguirle buscando y mi propuesta siempre es qué pasa si este paciente apellidara como tú. Dirías nos vemos en la consulta en tres semanas obviamente no. Este era mi comentario siganse haciendo pelotas. Yo rápido comentar dos cosas primero están preguntando por qué se funcionó antes tu pregunta sobre neurología también es buena hay que ver cómo funciona el hospital el hospital es muy especial no sé si le dudas así funciona el tuyo el paciente mientras esté en urgencias es paciente de urgencias y nosotros somos servicios interconsultantes entonces una de las preguntas es por qué lo funcionaron antes les comenté yo aquí en el chat no sé la misma pregunté yo no por qué lo funcionaron antes porque inclusive uno de mis comentarios fue antes de hacer las cosas invasivas hay que hacer las cosas que sean menos invasivas entonces lo funcionaron porque pues obviamente urgencias toma esas decisiones parte de las evaluaciones de este tipo de cosas urgencias como buenos grupo médico se basan más en las valoraciones por los grupos médicos y los neurólogos son grupos médicos no quirúrgicos los locos igual que nosotros en el hospital son los neurocirujanos y son gente que nos apoya mucho y lo van a ir viendo en el después y ahora qué sucede entonces preguntaron también por reactantes de fase aguda y marcadores tumorales también los vamos a mencionar ahorita más adelante si los tomamos ok pues ya estamos hablando de un tumor o sea ya en imagen identificamos una lesión tumoral entonces así rapidito pues los tipos de tumores hay que recordar que hay intradurales intramedulares en esta edad en este grupo de edad pues tenemos así como los más comunes de gliomas astrocitomas ependimomas teratomas atípicos intradurales extramedulares pues los sonomas meningiomas neurofibromatosis neuroblastomas y otros un poquito más raros y los extradurales tenemos que siempre pensar en una linfoma una leucemia una lipoma un neuroblastoma un osteoma osteoide un tumor de células gigantes ok entonces claro como dice el doctor hay que invitar a más y más locos en el hospital pues siempre tratamos de hacer como manejos multidisciplinarios y pues se le habla a todo el mundo se le habló a Imagen Imagen dijo pues parece un linfoma oncología dijo pues sí parece un linfoma se habló con NeuroCiru NeuroCiru dijo no pues yo creo que es un neuroblastoma y nosotros dijimos bueno pues afortunadamente las opciones que más resuenan pues de los dos son quimiosensibles entonces hay que hay que recordar que estos son como los más probables que te pasen en este grupo de edad entonces pues que sigue ya tenemos el nombre que buscarle apellido hay que biopsiar este paciente ok pero hay que recordar que tengo un paciente que ya para este día ya no tiene marcha ya tiene un síndrome de compresión medular entonces ya no es un paciente que yo pueda tratar como despacito ya hay que entrar a descomprimir de acuerdo y ya cuando pensamos en descomprimir pues hablamos con neurocirugía y decimos ok tengo un paciente de tres años que le voy a hacer entonces hay un montón de técnicas de descompresión hay laminectomías hay laminectomías hay hemisem y laminectomías y nosotros tenemos que pensar en que tiene tres años diez meses entonces si yo ahorita ya empiezo haciéndole laminectomías cuántos niveles tengo que abarcar qué tan qué tanto puedo abordar este paciente qué tanto puedo incidir en él y hay que pensar siempre en las complicaciones de lo que le voy a hacer porque sí ok lo voy a descomprimir pero esto me va a generar posterior una escoliosis una cipoescoliosis hay que ver que si ya lo voy a instrumentar entonces voy a tener probablemente un síndrome de insuficiencia torácica que o sea tampoco es un juego entonces qué es lo que le vamos a hacer ¿de acuerdo? hay que leyendo sobre niños de esta edad que se someten a ese tipo de procedimientos no podemos ser tan tan invasivos la mayoría va a tener complicaciones entonces no podemos ahondar en tantos niveles porque ya después de cuatro ya me da una inestabilidad entonces ya tendríamos que entrar a descomprimir como no sabíamos qué íbamos a encontrar pues entramos con el plan de todo o sea de ok tal vez voy a tener que descomprimir tal vez voy a hacer la minectomía tal vez tengo que instrumentar entonces entramos los dos entró neurocirugía y entró ortopedia ¿de acuerdo? y afortunadamente transquirúrgicamente se vio que se pudo hacer una resección del tumor mediante un abordaje cérvico dorsal posterior y se hicieron hemisemilaminectomías ¿de acuerdo? de los dos lados segmentarias y selectivas se hizo C6-C7 se hizo T1-T2 T4-T5 obviamente se tomó todo lo que se tenía que enviar para biopsias de estos tejidos y transquirúrgico se vio que estaba bastante estable entonces afortunadamente no tuvimos que instrumentar en ese paciente ¿de acuerdo? entonces ese fue nuestro tratamiento aquí les vamos a poner donde se hicieron las semisemilaminectomías es la radiografía posterior posterior al procedimiento y obviamente uno se quiere curar de espanto y también protegimos a este paciente con collarín minero ¿de acuerdo? ahora ya se mandaron las muestras pero todavía no sabemos qué es este tumor es neuroblastoma de origen suprarrenal es linfoma contra qué vamos a estar peleando con este bebé hasta el 30 de noviembre se obtuvo el resultado de la biopsia todo este choro que vemos atrás nos dice que es un linfoma no hotkin de células B maduras compatible con linfoma de Burkitt ¿de acuerdo? y la inmunohistoquímica es esta de abajo ¿de acuerdo? entonces pues ya ya tenemos nombre y apellido ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y afortunadamente el linfoma de Burkitt es quimiosensible entonces ya tenemos una urgencia oncológica ya instaurada ya le hablamos a todo el equipo de los oncólogos y ellos decidieron empezar con la terapia de citorreducción a base de cicloposfamida y agregar el rituximab ¿de acuerdo? porque esto nos aumenta la supervivencia en un 10% o sea extra en un 10% de los casos esto nos da digamos un pronóstico bueno de hasta el 80% 84 al 95% la biopsia con su patrón de cielo estallado característico y pues bueno ya una vez que tenemos el nombre y apellidos pues vemos la clasificación para linfomas de Burkitt nuestro niño lamentablemente pues llegó en una etapa 4 ya llegó con compromiso inicial esquelético multifocal ya es compromiso de medula ósea sistema nervioso central y pues ya luego luego Onco se puso como todo a trabajar para iniciarle las quimios se empezó con quimios el 10 11 y 12 de diciembre fue su primer ciclo de quimios ¿de acuerdo? y después de eso lamentablemente obviamente por toda la inmunosupresión y todo este show el 14 de diciembre este paciente inició con una infección de herida quirúrgica entonces así como está la imagen de la derecha es como se veía la piel ya tenía eritema ya tenía aumento de temperatura ya el paciente ya tenía fiebre se hizo el cultivo de la secreción y encontraron enterobacter acinetobacter y estafa ¿de acuerdo? empezaron con CFP me banco y pues obviamente ellos decían no pues si ahí está el absceso pues drenenlo nosotros queríamos como estudiar todo completo porque pues meter quirófano a un paciente de 3 años con todo lo que le hicimos previo pues no es como así de fácil y nosotros decidimos pedir la resonancia magnética nuevamente para evaluar el tamaño la cantidad de líquido que tenía este absceso o probable absceso entonces esta imagen es de la resonancia después de una quimio entonces aquí vemos como aparte de que si vemos toda ahí nuestra colección pues también vemos que en médula ya vamos mejorando bastante entonces eso nos alentaba muchísimo a final de cuentas pues si vimos que era bastante grande decidimos el 22 de diciembre entrar a un aceo y desbridamiento de herida quirúrgica en una herida torácica y pues si encontramos toda la piel friable agonantofibrosis tejido lisado como tumoral la secreción era opaca turbianofétida se tomaron muestras se dejó drenaje y desde el primer banco se cambió a meropenem banco aparte este chiquito era como muy recurrente pues obviamente por sus lesiones en pulmón que tuviera neumonías asociadas a cuidados de la salud entonces también como que su estancia se prolongaba un poquito más por eso esas imágenes son del día de la cirugía esta vamos a ver si corre no si no no bueno esa es era la de después para que vieran que en nuestro axial vemos que ya no está invadido el casi 80% que tenía la resonancia previa sino que ya hubo bastante mejoría después de la quimio y a la exploración de nuestro 25 de diciembre pues bueno ya hubo mejoría ya perdón el último renglón no era ya hay como dolor pero ya este no hay vemos los cuadritos de abajo ya no está en 3 ya no está en 2 como los iniciales sino que ya el paver logró recuperar la fuerza ya logra bipedestación y marcha y obviamente ya no tiene fiebre como al principio se le da un segundo ciclo de quimio del 5 al 8 de enero y afortunadamente el 13 de enero después de casi dos meses nuestro paciente logra egresarse a su domicilio llegó el 7 de febrero nuevamente para un ingreso para el tercer ciclo de quimio y lo acabamos de ver este ayer este está bastante bien y es hasta ahorita cómo va nuestro paciente entonces qué rescatamos de este tan dramático caso que nos llegó si los niños tan pequeños no relacionan espacialmente que tienen espalda si te llega un paciente con dolor de espalda o si refiere a un paciente que está como en el tórax pero muy adentro o sea que no sabe ubicar donde solo te dice que le duele y que le duele como hacia adentro eso ya es un dato de alarma no puedes dejar ir un paciente que ya te está diciendo que le duele algo que no sabía que tenía ¿de acuerdo? si tu dolor no es proporcional al trauma si persiste a pesar de la analgesia si tiene un patrón que interfiere con sus actividades recreativas si ya descartaste que tiene alguna causa abdominal siempre estamos como obligados o tenemos la responsabilidad de buscarle algo en la columna de todas las opciones de las que hablamos siempre hay que buscarle algo en columna y pues que nos quede como experiencia nosotros este es como el caminito que lleva recorrido este bebé a sus 3 años 10 meses le dice a su mamá que tiene dolor de espalda es un dolor que no se ve a pesar de la analgesia es un dolor que progresa y se agregaron alteraciones anatómicas que se tuvo que descomprimir que se hizo una hemisemilaminectomía pero que tal vez hubiera requerido una instrumentación no lo sabemos que pudo iniciar la quimio que se agregaron infecciones que se pudo seguir con la quimio pero que ahorita tiene un pronóstico reservado a pesar de que se hizo todo en tiempo ¿de acuerdo? hay que recordar que el linfoma de Burkitt es curable entonces eso como que nos da mucha esperanza en este bebé pero ya teníamos banderas rojas arriba entonces desde el dolor que nos cede con la analgesia desde que el niño te ubica que le duele la espalda nosotros ya debimos desde la primera vez que llegó a urgencias creerle al niño y ahondar más en su diagnóstico y hacer una resonancia magnética porque a lo mejor no sabemos nos podíamos haber ahorrado como la cirugía de urgencia y después de esta cirugía de urgencia pues que esa herida de esa cirugía se haya infectado o sea a lo mejor pudimos ahorrarle pasos al niño si desde el principio se identifiquen las banderas rojas se le hace la rezo y a lo mejor se hubiera iniciado quimio ese día y después de esas quimios seguir con su tratamiento y el pronóstico a lo mejor hubiera cambiado ahora eso es para que nos quede a nosotros y les quede a todos ustedes cualquier niño que llegue con banderas rojas a esta edad que identifique su dolor y en la espalda ya me tiene que hablar de que lo tengo que ahondar en esta investigación diagnóstica porque pues a nosotros hasta ahorita nos ha ido bien con este bebé pero pudo haber sido que desde el momento de la cirugía pues a lo mejor no nos hubiera ido tan bien hubiéramos tenido que instrumentarlo o ya hubiera llegado con síndrome de compresión medular o sea ya ha instaurado una lesión a ese nivel propia entonces pues ahorita vamos bien con este pacientito pero nos pudo haber ido mal entonces que no le pase a nadie que ya no nos pase a nosotros y pues que todos aprendamos de este caso Muy muy bien aquí este Douglas antes de pasar a comentarios finales el doctor Douglas nos pregunta este ¿cuánto tiempo dejan la inmovilización con el con el Minerva? Seis semanas la dejamos realmente aquí voy a hablar un poco en el tema nosotros tenemos muchos pacientes con infecciones y lesiones tumorales en columna y no es algo que se haga de manera común y entonces lo que está descrito para el manejo de estos pacientes está hecho para escoliosis entonces normalmente el manejo de la escoliosis en pacientes pequeños se habla acerca de los crecimientos guiados y que si se requiere hacer una instrumentación las instrumentaciones específicas del tórax no deben de ser de más de tres segmentos porque tienes que lograr un tórax al final del crecimiento de 22 centímetros para que no tengas un síndrome de insuficiencia torácica entonces eso a nosotros nos complica mucho los tratamientos porque no es fácil tomar ese tipo de decisiones es decir que lo vamos a estabilizar pero a la larga va a tener un problema pulmonar y luego la otra es la la problemática de no tener y no contar con los tratamientos óptimos en menos de 24 48 horas como para hacer una instrumentación con con titanio que nos pudiera permitir seguir haciendo los seguimientos a través de resonancia magnética como este caso entonces muchas veces hacemos instrumentaciones tipo luque que de una u otra manera se supone que te permiten que el niño todavía pueda crecer un poco más en este caso en particular esa era nuestra idea si se inestabilizara porque bueno ahora como fue un linfoma las características del tejido del linfoma es que es muy friable es casi líquido entonces lo pudieron drenar a través de una semisemilaminectomía los neurocirujanos que son ventanas muy pequeñitas donde lo pudieron limpiar muy bien todo con este con microscopio pero existía la posibilidad de nosotros de tener que hacer una instrumentación tipo luque que es lo que están viendo y por eso si ustedes se fijan ahí están viendo un alambre sublaminar la intención de nosotros o uno de los problemas que tienen los sistemas luque es primero como ya mencioné no le puedes tomar una resonancia magnética pero bueno de una u otra manera lo sigues con TAC pero la otra es que normalmente para pasar los alambrados tienes que quitar las apófisis transversas y obviamente el ligamento interespinoso las apófisis espinosas y el ligamento interespinoso entonces eso provoca que se hagan sifosis por arriba de donde terminaste la instrumentación y uno de los problemas que quieres evitar con instrumentación es la sifosis entonces termina no siendo una de las mejores soluciones entonces aquí lo que hicimos es que mantuvimos las apófisis espinosas y mantuvimos el ligamento interespinoso para evitar esa sifosis que se puede llegar a presentar en dado caso de que requeriéramos la instrumentación entonces afortunadamente por eso trabajamos muy bien ahora con neurocirugía ellos hicieron este tipo de abordaje que es un abordaje que todavía no está bien descrito ellos están haciendo esto yo les digo de broma que lo que se inventan para no invitar a los cirujanos a las cirugías a los ortopedistas a las cirugías de columna pero esa es la intención no solamente nosotros conocer eso sino también conocer los límites y los alcances de las instrumentaciones de cirugía de columna para infecciones y tumores en este sitio correcto muy bien si yo nada más quiero reforzar el punto de lo de la importancia de sospechar en los niños con un dolor inespecífico creo que aquí es donde tenemos que marcar y que quede bien grabado en todos no se nos pueden escapar diagnósticos de este tipo yo he comentado con mis residentes de que todo paciente pediátrico con dolor inespecífico es candidato a ingreso hospitalario y tenemos que descartar el origen es mejor tener un ingreso y que después el niño se vaya en blanco que realmente lo ingresamos por nada a después arrepentirnos como casi pudo haber sido este caso platicando con Oscar un poco de este caso a mí me recordó una paciente que también tuvimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación esta paciente fue en el 2016 aproximadamente de igual forma estuvo llegando al servicio de urgencias por dolor en zona lumbar y coxalgia la daban de alta con aines y regresaba a la semana regresaba a las dos semanas cada vez con incremento de dolor hasta que como dice Douglas a un loco se le premio el foco y dijo no esta paciente no se va se ingresa no tenemos idea que tiene pero se tiene que ingresar y voy ya realizando todo el protocolo de estudio finalmente llegamos a una sacrolitis piógena igual es un caso bastante raro nada que ver con el linfoma pero es algo parecido el abordaje de las cuestiones que me dejan mucho de que pensar es que pasa con estos niños cuando no llegan a un instituto nacional donde se tiene un abordaje de este estilo un abordaje multidisciplinario porque aquí se le prendió el foco a ortopedia pediátrica pero el abordaje fue de distintas especialidades y requería de distintas especialidades para solventarse entonces que pasa con estos niños que lamentablemente están en provincia llegan a un hospital general en el que no hay pediatras pues creo que el tiempo nos gana creo que ahí es donde tenemos que poner atención y no dejar escapar a estos pacientes no sé si aunando a eso varios comentarios lo dijo muy bien Douglas lo dijiste tú muy bien Luis la necesidad de evaluar bien el dolor desafortunadamente la tendencia actual es cada vez explorar menos y cada vez pedir más estudios sin una causa lógica y en este sentido hablando de los de provincia nos llega a muchos casos y creo que también este es el punto o la intención de la presentación de este caso como tal porque nos han llegado valoraciones por un probable leje calvepertes que terminó siendo una anemia de células falsiformes y el diagnóstico lo hicimos nosotros también nos han llegado artritis sépticas de cadera que terminó siendo leucemias nos han llegado artritis sépticas de cadera que terminaron siendo apendicitis entonces es muy interesante como yo les estoy comentando ahora a mis residentes que de una otra manera la medicina se está dividiendo tanto que todo lo que huela a dolor lo tiene que ver el ortopedista por lo menos así es lo que nos ha sucedido nosotros y desafortunadamente nos hemos tenido o afortunadamente la necesidad nos ha hecho que tengamos que aprender todas las posibilidades de dolor fuera del ámbito ortopédico y entonces nos ayuda a encontrar este tipo de banderas que estamos comentando nosotros creo que el punto específico es no solamente evaluar la característica del dolor sino que también tengan en su pensamiento médico la posibilidad de que el dolor no sea algo específicamente ortopédico y que vayan con un pensamiento un poco más allá de las posibilidades de lo que pudiera llegar a ser creo que ese sería el punto más importante obviamente retomar la importancia de la semiología del dolor específico en este tipo de pacientes como ya mencionó la doctora Mayra ver que todo niño que tiene dolor referido en la espalda pues ya lo mencionamos no debería de saber que tiene espalda y también saber que a lo mejor no sabe que tiene espalda y no te va a decir que le duele y entonces ese tipo de casos en donde ya le descartaron apendicitis un abdomen agudo una infección de vías urinarias como preguntaron por examen general la orina así de cosas que no le encuentran una causa médica como tal siempre ir a revisar la espalda hemos tenido dos casos uno de una un sarcoma de G.W. y otro de una tuberculosis que llegaron originalmente a a urgencias por dolor abdominal no fue no fuimos nosotros solicitados la interconsulta porque porque lo consideraron dolor abdominal lo dieron de alta como estos dos pacientes con probable gastritis y llegaron a urgencias en las madrugadas con lesiones medulares en los cuales tuvimos que hacer descompresiones en el momento entonces y eso hablando de lo que tú estás comentando Luis que somos supuestamente bueno no supuestamente somos un instituto nacional de salud y aún así este tipo de cosas llegan a suceder entonces esta plática que que hoy nosotros ponemos aquí es una plática que hemos hecho nosotros en el instituto lo único que ha sucedido es que ahora somos como el servicio interconsultante para saber que tienen los pacientes es interesante que llegan y todo lo que huele a dolor tiene una interconsulta ortopedia para que les digamos y ya les digamos tiene una leucemia tiene un linfoma tiene una anemia de células tiene apendicitis tiene una anemia de células falsiformes entonces ese tipo de cosas pueden llegar a la consulta porque al final de cuentas la gente no sabe con quién acudir y que paren banderas paren orejas para que y abran bien los ojos para que tengan armas para saber valorar y cómo abordar este tipo de pacientes un comentario buenas noches Oscar totalmente de acuerdo y antes que entráramos al aire platicábamos que hoy en día con tantas cosas que hay con tantas subespecialidades y con tantas sociedades hay tantas sociedades hoy de acuerdo a los huesos que tiene el organismo que de todas las subespecialidades que hay en ortopedia la que sigue haciendo medicina y sigue explorando a los pacientes es la ortopedia pediátrica los demás nada más se dedican a ver estudios o a indicar estudios a ver qué fierros van a poner Mayra muchas felicidades por la presentación pero a Douglas y a todos la gente de los panelistas que han hecho comentario tiene una experiencia bárbara que seguramente llega un paciente a tu consulta y tiene dolor y lo primero que o sea le das lo mismo el manejo que se le dio analgésicos pero le dices si no mejora hábleme y al día siguiente o vuélvame a hablar a la tarde y si este paciente tú Oscar lo ves o cualquiera de los panelistas y empeora y se sigue quejando de la espalda lo primero que hacemos es mandarle una resonancia magnética y al mismo tiempo le estamos pidiendo o hablando al neurocirujano pediatra lamentablemente por los protocolos que pasaron ustedes le tuvieron que hablar a neurología y alguien preguntó o escribió por qué de modos le van a hacer una función antes de hacerle una resonancia magnética porque a todos nos pasó la cabeza que tenía algo ocupativo este paciente y cuando se llegó al diagnóstico ya estaba en una etapa cuatro y seguramente si lo hubieras visto tú en otro en otra situación por no hablar del instituto como yo que también hago medicina institucional a lo mejor el diagnóstico o la cirugía hubiera sido en una etapa no cuatro sino dos y ahorita neurológicamente cómo está Mayra súper bien este ya nuestro bebé está bastante bastante bien ya neurológicamente fuerza bien dolor ya no sé qué está molesto cada que va a la quimio pues normal esperado pero fuera de eso bastante bastante bien y lamentablemente aquí pues ahora sí que el que llevaba la pauta no tienen o no tenemos por qué sentirnos culpables porque el que llevó al diagnóstico más escalones o más dificultad no fueron ustedes sino los urgenciólogos porque yo quiero pensar que todos nosotros ante un dolor de espalda que no mejora o que empeora y que empieza con algún daño neurológico en lugar de hablarle al neurólogo o empezarle a tomar laboratorios lo primero que hacemos es hablarle a resonancia magnética para hacerse ok gracias buenas noches y felicidades Mayra gracias doctor muy bien algún otro comentario que tengan en los del panel profesores del panel yo quiero comentar este Luis de verdad me sumo las felicitaciones y creo que no lo pude haber dicho mejor que el doctor Galván nos gusta la medicina nos gusta seguir haciendo medicina nos gusta seguir aprendiendo de cosas nuevas eso es típico de los ortopedistas pediátricos ahora que mandaron el caso tuve la oportunidad de ver la radiografía yo me estaba orillando hacia alguna otra cosa obviamente iba a ser algo poco común y solamente quiero dejarles por ahí entre líneas que el paciente tenía hepatomegalia en la radiografía se había una hepatomegalia más o menos importante pensé que por ahí íbamos a una enfermedad poco frecuente digo esto es bastante poco frecuente pero es de pronóstico pues también bastante reservado muchas felicidades gracias justo como lo que lo mencionaste por aras del tiempo no lo hicimos la necesidad también tienele otro comentario que bueno que me acordé es aprender a valorar las radiografías no solamente el hueso sino todo lo demás si efectivamente tiene una pequeña hepatomegalia que a veces puede ser normal en niños pero si tenía desde las primeras radiografías una imagen en el en el ápice del pulmón derecho desde el inicio y entonces no estamos tan acostumbrados a ver hueso y además la pidió ortopedia entonces lo enfoca en el enfoque a hueso pero ya que teníamos el paciente internado y vimos la primera y le modificas los balances de blancos y cosas así salió la bola entonces valorar ese tipo de detalles también es importante y nos deja enseñanza también para nosotros hemos querido afortunadamente este caso fue uno que pudimos ya acelerar porque de verdad nosotros llegamos en colección medular completa este ya no llegó así porque llega al menos llegan dos dos por año y y lo logramos sacar adelante pero la necesidad de de revisar y darle echarles echarse un clavado a la a la medicina general como ya lo mencionó el doctor Galván y tú revisar a los pacientes y pensar que que no solamente pueden tener una enfermedad como tal ortopédica sino algo más Oscar este creo que es importante nos dice Douglas que si podemos regresar a los rayos X creo que si vale la pena lo que nos claro este para que todos podamos ver de que desde un inicio si había datos radiográficos de este problema esta es esta es la imagen en el lápiz tienes el puntero si ahí ahí se alcanza a ver y si ponemos la primera imagen por favor Mayra esta entonces lo que comenta Douglas del tamaño del hígado es un hígado bastante grande pero aparte acá se alcanza a ver la zona de la escápula no podemos ahorita cambiarle la densidad pero aquí ya se alcanza a ver toda la imagen ocupativa de la región del lápiz del pulmón del lado derecho inclusive en esta lateral también acá está está como lenta la imagen aquí se alcanza a ver también por arriba de la imagen del corazón se alcanza a ver también la lesión pero bueno eso fueron imágenes que revisamos después de tener la resonancia magnética dice si pudimos haber sido más rápidos si si hubiéramos este sido más mal pensados desde un inicio no muy bien no sé si hay algún otro comentario muy bien pues bueno pues creo que quedó bastante claro este el punto de la presentación Oscar la felicidades creo que podemos aprender muchísimo y espero que así sea y que de ahora en adelante este seamos más minuciosos clínicamente y desde los primeros estudios de imagen pues para que no se nos escapen cosas que pueden ser tan tan graves este pues sí felicidades igual doctora Mayra muy buena presentación del caso muy muy fluido y y se entendió bastante bien pues bueno este yo creo que con esto vamos a finalizar solo los quiero invitar para que continuemos participando con esto vamos a estar haciendo las sesiones mensuales ya lo saben y los profesores de los centros que tienen alta especialidad en ortopedia pediátrica saben que están invitados a mandarnos los resúmenes de sus casos clínicos o lo que quieran presentar y con mucho gusto les damos este una fecha próxima para que que tengan el foro abierto de lo contrario de lo contrario si no seguiremos con el programa que ya tenemos estipulado bien pues gracias gracias a todos gracias buenas noches muchas gracias felicidades Luis Loyo y pudiera ser cualquier otro ortopedista del interior de la república que tuviera un caso también con todo gusto cualquier este tema de ortopedia pediátrica un caso clínico lo revisamos y les damos foro a todos correcto así lo haremos mientras seguimos con el calendario en el bajío también así lo haremos esperemos estar a la altura es listo siempre es el segundo miércoles de cada mes muy bien buenas noches buenas noches hasta luego bye hasta luego bien seguimos al aire o ya no si quieres son más seguimos si está muy bien chau